Hola, soy Eugenio Díaz Fariña y soy estudiante de doctorado en Economía por la Universidad de La Laguna. Actualmente compagino mi estudio de doctorado con consultoría en análisis de datos y también soy profesor en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Decidí participar en el programa Fazer Ingrads, sobre todo por la estancia que se contempla en el mismo. Yo había participado en otros programas también que ofertaba la Universidad de La Laguna con anterioridad, en un programa de mentoría similar. Y en comparación tengo que decir que el programa Fazer Ingrads sale ganando, pero con bastante claridad. Me quedo sobre todo con los seminarios previos a la estancia, los cuales nos han servido para crecer, sobre todo como persona. Conocerte a ti mismo, potenciar tus capacidades. También me gustó mucho la sesión con la coach Emma Rodé sobre técnicas de comunicación oral y escrita. Mi mentora en el programa Fazer Ingrads se llama Sara González, es de Tenerife y tenemos la misma edad. Y la verdad que en ese sentido se nota que hay un buen feeling y mantenemos bastante contacto a través del WhatsApp. También hemos hecho varias sesiones de Skype. La primera fue a través de esta herramienta, sobre todo para conocernos, ponernos cara desde un primer momento. Considero que Sara me ha aportado mucho, sobre todo para potenciar mi currículum, mi cover letter. Y me ha ayudado bastante en la gestión del papeleo para el visado. También me ha ayudado mucho, me ha aconsejado para los vuelos y la estancia. Y en ese sentido tengo que decir que ella sí que no me ha ayudado, pero porque ya yo tenía la universidad mirada de antemano a través de un profesor que conocí en un congreso mundial. Considero que tener un mentor en tu carrera es algo muy positivo, es una suerte tener a una persona que te pueda orientar en todo momento y alguien que sabe realmente lo que estás haciendo porque estás en el mismo mundo. Y de mi estancia espero, sobre todo, poder mejorar esos análisis que ya tengo realizados en mi tesis. Y me gustaría, sobre todo, establecer una buena vinculación a futuro con el que poder trabajar, si no es a corto plazo, pues sí a medio plazo. Sobre todo crear ese networking. Y si ya me vuelvo con una publicación o un proyecto de publicación a partir del trabajo que hagamos allá, pues sería perfecto. Gracias. 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 Gracias.